Este curso, tú y otros 2.000 estudiantes, empiezan su grado en la universidad. Los que ya estamos terminando, queremos darles un par de consejos. Lo primero de todo, es que vayas a clase todos los días. Eso ayuda mucho a seguir las explicaciones del profesor, preguntar las dudas que tengas y aprender mucho de todos tus otros compañeros. Hola, yo soy Claudia y soy de Pamplona. He tenido la suerte de poder estudiar en la Universidad de Navarra y de conocer a mucha gente de toda España y de todo el mundo. Os aconsejo que os abréis a todo el mundo porque tenemos mucho que aprender de los demás. Que no te vergüenza nada, ni tanto preguntar dentro de clase al profesor ni a los alumnos en el propio campus. Aquí siempre ha habido un muy buen ambiente y estamos todos para resolver cualquier tipo de dudas. Tendrás un mentor, un profesor que te ayudará en las dependencias más importantes para la vida, como la gestión del tiempo, el autoconocimiento o el equilibrio emocional. Aprovecha mucho esta oportunidad. Cuenta la leyenda de que antes de que se le caiga la última hoja al árbol que está enfrente del edificio central, tienes que empezar a estudiar porque si no, suspendes todos los exámenes. Así que mi consejo es que empecéis a estudiar desde ya. Pero no es estudiar, si os organizáis el tiempo para todo. La Universidad de Navarra ofrece múltiples actividades para todo tipo de gustos. Yo os recomiendo, si os gusta la solidaridad, Tantaca, el banco de tiempo solidario de la Universidad de Navarra, donde ahí os pueden atender para cualquier cosa que necesitéis. Si lo que a ti te gusta es el deporte, existen infinidad de opciones, desde el trofeo rector hasta las carreras solidarias o el día del deporte. A su vez la Universidad cuenta con muchos equipos federados y un polideportivo en el que tú puedes realizar las actividades deportivas que más te gusten. Recuerden que pueden formar parte de los diferentes clubs de la Universidad, el museo que tiene muchas actividades y también hacer deporte. Pero lo más importante es que tienen que tener en mente que tienen que trabajar mucho, creer en ustedes mismos y no quedarse con ninguna duda, porque todas las dudas son válidas. Al final el tiempo pasa volando y verán que así serán posibles de hacer lo que quieran. Innovation Factory es un centro de emprendimiento e innovación, por tanto, si tenéis buenas ideas os pueden ayudar a desarrollarlas. Además, cuentan con un club en el que se resuelven retos muy interesantes. Pues mi consejo sería que aprovechen los ratos de verano, los ratos libres, para seguir creciendo en lo profesional y que para eso durante el curso también pueden ir a Career Services que seguro que los ayudarán muchísimo. Desafíate, apúntate a todo, prueba todo, apúntate a todos sus clubes, a todos sus proyectos, conocen a mucha gente nueva, salen a tu zona de confort y verás cómo crecerás. Bueno, pues por último, poneos la meta de graduaros, pero no os olvidéis de disfrutar del camino fuera y dentro de la universidad. Así que por eso, tampoco os olvidéis de leer cada lunes el boletín desde el campus para manteneros informados y seguir a las redes sociales de la universidad.